Momento de pensar en los más vulnerables estas fiestas. Hemos visto reaccionar a muchas mascotas terriblemente ante los juegos de pirotecnia y ruidos molestos. Inclusive nos llegaron noticias de algunos que llegaron a convulsionar, ¿no? Otros murieron de un infarto. Quisiéramos que esta noche, en realidad, no tengamos que reportar nada triste con relación a las mascotas y los pirotecnicos. Vamos a recibir los consejos del doctor Eduardo Rondón. Está con nosotros en la línea. Le damos la bienvenida a Encendidos. El doctor Eduardo Rondón Navas es un amigo del programa y siempre nos da consejos tan precisos para sobrepasar las crisis con relación a nuestras mascotas. Se viene una noche difícil, doctor. Lo escuchamos atentamente. Bueno, oye, don Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Sí, es una noche para las mascotas, para los niños, para los bebés, para los adultos mayores, para todos. Porque esto de los pirotecnicos, no solamente por el ruido que nuestras mascotas se desorientan, pueden, como dijo usted, como se puede morir por un estrés muy fuerte, sino también por lo que queda, este humo, que lo respiran. Lo respiran en los parques, lo respiran los niños con un cuadro asmático, los gatos con un cuadro asmático, los perros no tienen asma, pero sí con una bronquitis muy fuerte. Entonces, es todo un problema ese de los jueces. Y realmente, muchas familias van a otra casa para pasar la Navidad. De alguna manera, la dinámica de la Navidad no es que cada uno se quede en su casa, ¿no? Entonces, si se van y la mascota se queda sola y empiezan esta cantidad de sonidos extraños y perturbadores para las mascotas, y dolores, ¿no? A pólvora, qué sé yo. ¿Cómo resolver ese momento? Porque te invitan a pasar la Navidad y aparecerte con tu mascota tampoco es, digamos, lo más considerado para la persona que te está invitando, ¿no? Acá mi amigo Jean Martín Dueñas va a ir donde sus abuelitos y aparecerse él más la mascota es como que... Un par de santanderos de visita, ¿no? Claro, entonces tampoco se quedan tranquilas las personas dejando a las mascotas en su casa porque ya sabemos la que va a pasar. ¿Qué hacemos? Claro, ¿qué hacemos? Bueno, esto es difícil. O lo llevan a un albergue que quede fuera de Lima, donde no van a haber esos jueces, o si no, quieren quedarse con él si el perro es nervioso. Porque pongamos, si el perro es muy nervioso, va a reaccionar de todas maneras y va a desplazar la casa. O pedirle permiso a la persona que te va a recibir si puedes ir con tu mascota, si es pequeñita, ¿no? Con tu mascota. Porque si tienes un gran danés... Claro, y si es que la mascota del susto se le puede soltar el estómago, entonces hacer una diarrea por toda la casa y les marorró la Navidad a todo el mundo. Nadie come un pavo viendo al perrito, ¿no? No, pues... Hay que ver esa cosa... Claro, doctor. Ahora, cada año se han incrementado lo de los juegos pirotécnicos. En realidad no disminuye, ¿no? Y es raro, porque siendo los jóvenes, que son los que están manejando ahora al mundo, los que son tan ecologistas, no le han dado tanto a los pirotécnicos. A mí me da mucho la atención eso, porque se preocupa mucho todo el mundo del medio ambiente y acá estamos perjudicando el medio ambiente de una manera espantosa. Las aves, ¿cómo sufrirán en esos momentos, no? Las aves que a esa hora están en sus nidos descansando. En sus nidos. Abandonan, salen de los nidos. Por eso es que hay pajaritos muertos el otro día. Qué terrible. Porque choca contra las paredes. Acuérdense que no ven de noche, se estrellan y se matan y muere ella y la cría va a morir de hambre. Oh, qué terrible. Es una cadena. Es toda una cadena. Y la otra que también sería bueno recordar, don Mauricio, es esta. La gente va a Navidad y festeja. Ya, tienes tu perrito. Y te pago, pago el perro. ¡Panetón! ¡Ay, el perro con chocolate! Y al otro día, el 25, la clínica de nosotros parece en la Almenara. Lleno de gente, lleno de gente de todos los perros intoxicados por intoxicación alimenticia. Entonces, por favor, la Navidad la festejamos nosotros. No los perros. Los perros les quieren descansar. Si quieren, tienen un pedazo de pechuga de pavo sin pellejos, sin huesos, sin eso. Pero no leen chocolate, no leen panetón, no leen champán, no leen trago. El perro tiene una cabeza muy hirviana. O sea, le ha pasado a usted que justo el 25 recibe muchísimos casos de perros realmente intoxicados con toda la cantidad de panetón, qué sé yo, chocolate. Hasta alcohólicos. Alcoholizados. Intoxicación alcohólica, parece que el dueño no tiene que tomar y tomar con el perro, saludos, saludos, saludos. Porque, ¿cómo tienen al perro medio tumbado? Entonces, cubren la comida. Y si la dan, lo resto que queda es envuelenlo bien y no leen alcance del perro. Porque el perro va a estar pensando, bueno, no me dan nada, pues yo espero. Pero todos se van a dormir y me meto en mi empachada comiéndome toda la basura, todo lo que quedó. Y eso pasa, es muy común. Hay que evitarlo. Hay que evitarlo. Gracias, gracias por esos consejos, doctor. Y ojalá, bueno, persistamos y que esta noche, este mensaje que usted ha dado, llegue a quienes están frente a un juego pirotécnico. El daño es terrible para los recién nacidos, los adultos mayores, los niños que padecen autismo, Asperger. Sufren muchísimo, se perturban. Acá vino la señora Huamán, que tiene un hijo y que no tiene un movimiento. Y dice que su hijo escuchó, se tapó los oídos porque ya no se cortaba el ruido. Y la presión fue tan grande que él solo se dañó el tímpano y sangró toda la noche. Fue terrible. Claro, pobre criatura. Y eso pasa. Y sobre todo, estamos también contaminando el ambiente. Tanto luchamos con los carros que vuelven, que miren lo que están haciendo. Todos lo están tirando por las ventanas. ¿Ya? Tratemos que esta noche realmente sea de paz. Una noche buena. Y lo invitemos en la medida de lo posible que alguien sufra a consecuencia de algo tan efímero y tan evitable como estos ruidos molestos y estos olores a pólvora. Gracias, doctor. Gracias, que tenga una linda fiesta. Ustedes, su familia y todos los amigos nos están escuchando. Un fuerte abrazo. No se olvide de invitarnos a celebrar sus 50 años de vida profesional. De todas maneras, el próximo año no tengo 50 años. Bodas de oro. Bodas de oro como veterinario de los primeros que han habido en Lima Capital. No tanto, no tanto. Porque estamos de 1900. Gracias, doctor. Un fuerte abrazo. Gracias. Que la pases muy bien. Vamos a regresar con más información en Encendidos. En cualquier momento nos conectamos con el Agustino, donde realmente hay mucho, mucho que procesar, que aprender. Estamos tan dolidos con lo que ha ocurrido y con la reacción indolente, por enésima vez, de la policía. Regresamos con más.